Juan Guaidó Asimismo, diversas celebridades del mundo del espectáculo, Hales como Luis Fonzi, Cheyenne, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Río Roma, Juan Luis Guerra, Don Omar, etc. Utilizer en el hashtag. El cantante Espina o Miguel Bosé ya utilizado su cuenta de Twitter para manifestar su total apoyo a Juan Guaidó, vital. Emociante. Que vive en las fuerzas armadas de Venezuela. Vital. Emociante. Que vive en las fuerzas armadas de Venezuela. Ademis, la conductora deportiva Vanessa Huppencoff en few order de las estrellas que externos su apoyo al líder opositor. Conuntuit. Utilizando el hashtag. El autor de la exitosa canción Despacito, Luis Fonsi, tuiteó que el día de hoy se sintió un poquito venezolano, 23 de enero. Hoy soy un poquito venezolano. Hoy y siempre me uno a un país que amo tanto. A un país que ha sufrido mucho y que su gente merece vivir en paz y tranquilidad. Pienso en los El cantante y bailarín Chayanne señaló que desde todos los rincones del mundo estamos con ustedes por la libertad. Arriba Venezuela. Venezuela que desde todos los rincones del mundo estamos con ustedes por la libertad. Venezuela Venezuela Dime Malonez de Corazones Juan Muperemos el mundo Yellow Heart Blue Heart Red Heart Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Chau!